Son maníacos. Son diabólicos. Hannibal Lecter. Vaya, uno podía creer que el sujeto podía comerse tu cara. Es imposible detenerlo. Me encantaría abrir una puerta de una patada y ser el Terminator. Son los malos a los que más nos gusta odiar. Y a veces admirar en secreto. Tú iba a favor de Bullseye. Y son la peor pesadilla de todo superhéroe. Los supervillanos tienen una importancia propia. Son como superhéroes que se vuelven malos. Creo que todos tenemos una parte dentro de nosotros que quiere ser malvada. Freddy es un asesino de sueños en el que todos estamos relacionados. Son supervillanos. Desde demonios mitológicos hasta personajes del cine y de las tiras cómicas los supervillanos nos han asustado nos han fascinado y nos han atraído durante siglos. Resulta interesante la fascinación que despierta un asesino en serie o un vampiro con clase. Los villanos hacen lo que quieren. Tienen el poder de destruir. El poder de matar. Los supervillanos más malvados son los que están apenas más allá del héroe. Es el tipo de personaje al que si se le escucha bien veremos que hay algo de verdad en sus argumentos. Lo que dicen tiene sentido y hasta quizás sea viable. Además uno cae en sus encantos. Ese es el tipo de maldad que exhiben. Entonces, en la historia de la cultura popular ¿Cuán rudo hay que ser para ganarse el título de máximo supervillano? Los expertos del mundo de las tiras cómicas y de Hollywood dieron con una lista de los 20 más malvados y sus elecciones van desde vengativos extraterrestres hasta genios de la ciencia. Como estudié en una escuela católica estaba rodeada de supervillanos. Es inevitable querer al villano porque tienden más al comportamiento impulsivo. Hace lo que quieren porque pueden hacerlo. En el número 20 está un babeante mafioso intergaláctico llamado Java el Hutt. Creado por George Lucas Java apareció en El retorno del Jedi de 1983 donde se enfrentaban la malvada masa espacial y la fuerza combinada de Luke Skywalker Han Solo y la princesa Leia. Java el Hutt es un ser salvaje. Se come todo lo que encuentra. Hasta mujeres encadenadas. Es un asco de ser. Necesitaba ayuda porque solo era inútil inmóvil era muy gordo creo que si tuviera una montaña de sal podría echarlo allí y ver como se derrite como un gusano. Sin embargo Java tenía una debilidad su pasión por las esclavas delgadas y atractivas sobre todo su prisionera la princesa Leia. No me lo imagino en el sexo. Francamente al llegar allí me tranco. Si lo vemos bien Java fue el padrino de la saga de la guerra de las galaxias. Hay muchas similitudes entre él y el fallecido Marlon Brando. Pastel me gustaría un trozo de pastel. Número 19 Drácula Los vampiros esas inmortales criaturas nocturnas que chupan sangre han sido parte del folclore humano durante siglos pero no fue sino hasta 1897 que un director de teatro y aspirante a novelista oriundo de Londres Bram Stoker escribió una obra maestra del terror y nos dio al máximo representante de los muertos vivos el conde Drácula de Transilvania. Drácula se basó en un hombre que existió Vlad el empalador el sujeto era un ser humano particularmente despreciable. En el libro y en la primera adaptación en el cine llamada Nosferatu Drácula era un ser deforme que personificó el miedo que se tenía a los extranjeros en el siglo XIX. En 1931 el húngaro Bela Lugosi se estableció como el vampiro más característico del cine. Lugosi marcó la sangrienta pauta para los demás. Era un caballero encantador pero una vez que caías en la trampa estabas muerto mi padre consideraba el papel de Drácula como una maldición y como algo sumamente benéfico ciertamente a él le gustaban los fanáticos les hacía las caras los gestos y hasta la voz En 1958 Christopher Lee presentó un retrato más terrible del conde en una serie de películas para los estudios Hammer en Gran Bretaña que molestó a los censores por su buena dosis de bustos y sangre. Con los años más de 160 actores han encarnado al príncipe de las tinieblas entre los que se incluye a Jack Palance Frank Langella y Gary Oldman Gary Oldman es mi vampiro favorito porque sea como sea da mucho miedo es como si dijera ten cuidado que te vas a cortar Número 18 El payaso Hay que admitirlo los payasos dan miedo en especial los que se convierten en monstruos malvados del infierno Ahora consideren a este payaso llamado Payaso Es un enano loco y arrugado que odia a más no poder al superhéroe del artista Todd McFarlane Spawn El engendro Lo más interesante del payaso es que es un villano pero a la vez es lo que vincula a Spawn entre la tierra y el infierno Payaso hizo su aparición en un número de 1992 de Image Comics en la víspera de los disturbios de Los Ángeles la música grunge y el cinismo de la generación X Creo que los payasos pueden dar miedo pueden ser divertidos y todo lo demás yo quería que fuera un payaso al que la sombra no tomara en serio como sea los payasos dan miedo Kramer el de Seinfeld tenía un miedo patológico a los payasos es esa máscara pintada que de lejos es feliz y animada pero si te acercas ves las arrugas de la cara infeliz detrás del maquillaje y que a los niños les causa miedo Número 17 Bullseye El supervillano número 17 no es solo un psicótico despiadado es letalmente preciso con lo que sea un clip o un maní es Bullseye el matón a sueldo y enemigo del superhéroe ciego Daredevil es un asesino vive o existe en un mundo que no está limitado por el contexto de la realidad Bullseye creado por el veterano de las tiras cómicas Marv Wolfman fue malo desde su primera aparición en una historieta de Marvel en 1976 parte de su atractivo era su personalidad tan psicótica que los lectores ya no sabían qué esperar de él está obsesionado por Daredevil no solo por matarlo sino por ser mejor que él yo iba a favor de Bullseye cuando leía la historieta porque los demás personajes no eran tan divertidos como él en los años 80 el artista y escritor Frank Miller le imprimió una energía gráfica nueva a Bullseye ese fue el estilo imperante en la película de 2003 en la que el chico malo irlandés Colin Farrell daba vida al enloquecido asesino mi parte favorita de la película Daredevil fue ver a Colin Farrell como a Bullseye y ver todo el juego de tarjetas pegadas en la frente de la gente número 16 síndrome síndrome la meta de nuestro próximo supervillano no es la de dominar al mundo sino la de ser el máximo superhéroe claro está después de eliminar a la competencia síndrome síndrome es un personaje sumamente humano ya que fue fanático de uno de estos héroes importantes como lo fue el señor increíble cuando su héroe lo rechazó le obsesionó la idea de destruirlo con la ayuda de una esbelta asistente y de gigantescos robots asesinos síndrome se dedica a acabar con todos los demás que combaten al mal y cuando termine síndrome es como el Dave Mustaine de Metallica como lo echaron de la banda forma otra banda más oscura y más dura es como el empleado disgustado número 15 la momia el número 15 de la lista de los más malvados villanos del mundo es el terrible embajador egipcio de la muerte la momia aunque es mejor conocida últimamente por sus enfrentamientos con Brendan Fraser en dos películas de alto presupuesto la momia le anda helando los huesos al público desde 1932 Boris Karloff puede haber puesto de moda a la momia pero fue Lon Chaney Jr. quien mantuvo al personaje vivo bueno vivo y muerto en una serie de películas en los años 40 que convirtieron a la momia en un icono de lento movimiento la momia es un personaje terrorífico de caminar lento todo polvoriento y con ventajes la momia da mucho miedo sin embargo en algún momento la gente dice oye yo puedo alejarme corriendo de esa momia la momia que le fica como supervillano porque es un muerto viviente no puedes dispararle y en la versión actual puede controlar a las mangostas eso le ayuda el problema es que con la momia no hay muchas frases pegajosas ¿qué dijo? no sé pero fue una orden número 14 magneto la guerra ha comenzado ¿qué es peor que enfrentarse a un supervillano? pues un supervillano que antes era tu amigo como el vengador de los hombres X magneto el amo del magnetismo este genio que odia a los humanos le dirá a todo el mundo incluso a su ex amigo el profesor Xavier que es el mutante más poderoso del mundo al igual que los otros hombres X creados durante la turbulencia política de los años 60 magneto refleja actitudes de prejuicio y odio racial demasiado reales magneto comienza en cierto punto como un niño en un campo de concentración que analiza su mundo desde el punto de vista de la víctima aunque no hice nada mataron a toda mi familia y trataron de matarme a mí creado en 1963 para las páginas de Marvel Comics por Stan Lee y Jack Kirby magneto era un loco imponente y egocéntrico que quería esclavizar a la humanidad cuando creé a magneto el llamado mutante malvado traté de escribirlo de manera que aunque fuera un villano en la serie pudiéramos entenderlo porque sentía que los mutantes eran la próxima etapa en la evolución magneto es autosuficiente es el amo del magnetismo puede atraer los metales puede doblarlos puede hacer que hagan lo que él quiera magneto es genial porque a grandes rasgos es un enorme imán no querría estar tomando sopa frente a magneto porque pasaría algo así como oye deja de molestar número 13 los villanos de bond pocos malvados han igualado el ingenio de los villanos que se deciden a matar al super espía james bond desde scaramanga a mandíbula desde goldfinger hasta blowfield cada uno parece ser más mortal que el anterior es por eso que los villanos de james bond cuando ocupan la próxima casilla de la lista un personaje con la habilidad de james bond no puede enfrentarse a puños a un sujeto superior que viste traje y corbata debe ser alguien como goldfinger que prefiere contaminar el oro de todo el mundo para que el oro que él tiene aumente de valor es algo enorme goldfinger trató de castrar a un tipo con un rayo láser el tipo le apunta el rayo justo allí cuando tienes 12 años eso te impresiona mi personaje favorito era odd job porque el truco del sombrero era genial decapitaba a la gente con el sombrero muy buen concepto diría que mi villano favorito de bond es mandíbula el idea de usar los dientes como arma es una técnica fílmica muy efectiva pero quizás el máximo supervillano de bond es el de la cicatriz en la cara calvo amante de los gatos y líder de espectro Ernst Stavro Blofeld apareció por completo en la pantalla por primera vez en la piel del actor Donald Pleasence fue una pena que tuvieran que mostrar su rostro porque daba mucho miedo con solo ver su mano acariciando al gato pero se trata de un sujeto convertido en el máximo villano y por eso es desagradable un sujeto aprieta un botón el piso se abre y eres comida de tiburón presentado en 1997 la contrafigura de Austin Powers el hombre internacional del misterio el Dr. Evil fue la parodia al villano por excelencia de 007 que hizo Mike Myers tenía la chaqueta de Blofeld la calva la cicatriz y hasta la misma debilidad por los felinos tienen estaciones espaciales puede dominar al mundo pero su relación con su hijo adolescente es mala el Dr. Malo es un supervillano al muy estilo de Lex Luthor no tengo poderes solo mi enorme cerebro Bluffel no fue la única inspiración para este doctor no tan bueno Mike Myers habría copiado el característico dedo meñique levantado de su antiguo jefe el productor ejecutivo de Saturday Night Live Lorne Michaels me gusta cuando dice calla calla callate eso me quedó grabado Número 11 Chucky el próximo supervillano en la lista es un muñeco demoníaco con la actitud de Jack Nicholson y el alma de un asesino muerto él es Chucky el muñeco asesino en serie favorito de todos de niño tenía un muñeco de Howdy Doody una marioneta estaba roto y deteriorado parecía haber sufrido una lobotomía Chucky tenía algo que me recordaba a ese muñeco aunque algunas películas de Chucky hicieron que algunos críticos lo odiaran al público le encantaban comenzando con su sangrienta primera cinta de 1988 hay algo genial en el punto de vista que le vemos a Chucky es una cosa maravillosa ver la maldad a la altura de la rodilla luego del enorme éxito de la película el director Don Mancini pudo escribir y dirigir cuatro secuelas igualmente exitosas Chucky se mete debajo de la piel de la gente al principio era una especie de mono que andaba por ahí gritando pero creo que la gente se relaciona con él Chucky era genial porque todo el mundo le teme a los muñecos feos ¿se acuerdan de Manuel Lewis? claro él era real número 10 el Dr. Octopus que tiene muchos brazos está enojado y tiene un lío con una araña del tamaño de un hombre el supervillano en el número 10 de nuestra lista el Dr. Octopus creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1963 el Dr. Octopus también conocido como Dr. Pulpo se convirtió en uno de los más persistentes y peligrosos enemigos del lanzarredes el Dr. Otto Octavius era profesor universitario lo apodaron el Dr. Octopus porque trabajaba con una especie de tentáculos cuando hacía estudios sobre la radiación todo fue hasta que sucedió el accidente durante una explosión de químicos radioactivos los tentáculos se unieron a su cuerpo y ese poder lo volvió loco ¿y a quién no? a ver si tuvieras cuatro brazos mecánicos incorporados al torso ¿invertirías en bienes raíces? no, claro que no te convertirías en un supervillano siempre pensé que el Doc Ock era un supervillano interesante porque era en esencia un gordo con el pelo de Moe pero aún así inspiraba miedo el Dr. Pulpo no tiene máscara por lo que es más fácil lidiar con las emociones llegar a conocerlo y saber cómo se le destruyó su vida mi villano favorito era el Dr. Octopus porque era obeso y miope pero podía patearles el trasero a todos los héroes de Marvel Número 9 el Dr. Muerte enemigo jurado de los cuatro fantásticos el villano en el puesto 9 esconde su desfigurado rostro detrás de una máscara de hierro el Dr. Muerte era un brillante científico que una vez quiso comunicarse con su madre muerta en este experimento las cosas salieron mal su rostro quedó desfigurado y se vio obligado a usar la máscara me imagino que el Dr. Muerte se volvió malo porque básicamente se fue al demonio su apellido era Muerte creado en 1962 por Stan Lee y Jack Kirby el Dr. Muerte también conocido como Dr. Destino debutó en la portada de la edición número 5 de los cuatro fantásticos era el rey de la Adveria estoy orgulloso de haber creado ese nombre la Adveria porque parece que fuera un país de verdad ¿cierto? podía ir a Estados Unidos y cometer un crimen pero no podían encarcelarlo porque tenía inmunidad diplomática en 2005 el Dr. Muerte pudo conquistar otro reino de fantasía Hollywood cuando el actor Julian McMahon apareció en la primera adaptación al cine de los cuatro fantásticos junto a Michael Chiklis y a Jessica Alba en verdad se nota la degeneración de la personalidad y el carácter de una persona se logra ver la humanidad debajo del monstruo el Dr. Muerte creo que hay una parte dentro de cada uno de nosotros que quiere ser malvada el Dr. Muerte usaba una máscara de hierro con un par de pequeños orificios para los ojos así que su visión ha debido ser pequeña para vencerlo solo hacía falta pararse por aquí o moverse a la izquierda número 8 Freddy Krueger con solo mirar esa cara desfigurada y esas afiladas cuchillas de 15 centímetros en lugar de uñas cualquiera puede ver por qué Freddy Krueger una criatura que solo mata en sueños lleva más de 20 años siendo la peor pesadilla de la gente Freddy es un asesino en sueños un acosador en sueños ya que viene desde adentro viene desde el subconsciente es genial el concepto de atormentar a la gente en sus sueños de matar a la persona mientras duerme puede sacarte las tripas con esto y luego puede comer con esto y también tocarte con esto mi garra mi sombrero mi cara quemada chamuscada y sobre todo la pesadilla con todo eso me puedo identificar pesadilla en la calle del infierno una de las franquicias de horror más exitosas de la historia produjo 6 secuelas recaudó más de 225 millones de dólares en taquilla y transformó a Freddy Krueger de acosador de niños con cara de pizza a antihéroe de culto todos los niños querían disfrazarse de Freddy en noche de brujas que era uno de los disfraces más difíciles porque no solamente necesitabas la pintura en la cara todos querían garras de verdad Freddy Krueger cuando extiende los brazos parece que te atrapa y hace ese ruido eso me mataba del susto bienvenida al horario estelar número 7 los villanos de Batman Batman podrá ser lindo y sexy pero hasta él puede ser relegado por supervillanos llamativos como el acertijo y el pingüino con sus atrevidos vestuarios y sus planes alados por los cabellos creado por el artista y escritor de DC Comics Bob Kane el malvado genio de la electrónica Edward Nygma apodado el acertijo ha fastidiado a Batman y a Robin desde 1948 pero no fue sino hasta la serie de 1966 con el actor Frank Gorshin que el acertijo cobró verdadera vida en la pantalla el acertijo podía hacer cualquier cosa mejor que cualquiera y podía burlar la ley constantemente era todo un genio Frank Gorshin le dio el toque de locura perfecto al personaje del acertijo saltaba por ahí en ropa verde ajustada me di cuenta de que cuando reía lograba un tono alto en la película de 1966 el acertijo hace pareja con otro inolvidable maleante de ciudad gótica el pingüino el pingüino es una creación de Bill Finger y Bob Kane inspirados según se dice en el pingüino de unos comerciales de cigarrillos bajo gordo en smoking y guantes el pingüino nació en el universo de DC Comics en 1941 y se convirtió rápidamente en uno de los villanos más populares de Batman además se convirtió en un icono criminal de los años 60 en la piel del actor Borges Meredith mi villano favorito de la serie de Batman fue Borges Meredith como el pingüino el pingüino me parecía increíble porque siempre llevaba una serie de paraguas y siempre andaba detrás de Gatúbela daba un poco de asco ¿qué te parece si vamos a Minglu y... Número 6 Hannibal Lecter psiquiatra filósofo conocedor culinario y asesino en serie el doctor Hannibal Lecter es un verdadero hombre del renacimiento entre los supervillanos ¿qué te viste Clarice? ¿qué te viste? creado por el novelista Thomas Harris en 1981 y dado a conocer por la brillante actuación de Anthony Hopkins Hannibal el caníbal es encantador uno hasta iría a cenar con él a riesgo de acabar en el menú uno sabía lo que era capaz de hacer pero había cierto atractivo en el sujeto uno siempre terminaba diciendo no te acerques no te vayas con él no le hagas caso porque te va a atrapar y te va a matar pero uno termina haciéndole caso me encantó ese lado intelectual y despiadado me pareció maravilloso y a la vez exagerado y macabro es Hannibal el caníbal Dios hay que creerle que es capaz de comerse tu cara y luego beberse una copa de vino Chianti preferiblemente durante la filmación todas las mañanas se oía el grito de terror de alguien del equipo técnico que recibía el saludo de Tony quien se acercaba por detrás y decía buenos días para hacer una película tan oscura tuvimos una filmación de lo más animada número 5 el duende verde de todos los villanos que han plagado el mundo del hombre araña durante tantos años el más despiadado desenfadado y aterrador de todos es el duende verde presentado en 1964 por Stan Lee y Steve Ditko Norman Osborn conocido como el duende verde era despiadado y ambicioso tanto que eventualmente se volvió loco luego de que un experimento para aumentar su fortaleza e inteligencia fracasara me encanta el duende verde porque no era el villano típico el tipo que quiere destruir al mundo y ya a veces era bueno era Norman Osborn el empresario una persona normal pero a veces era el duende verde el duende verde es el guasón del hombre araña los dos están completamente locos los dos han matado a seres cercanos al protagonista y los dos se ríen de forma histérica el duende verde era genial pero no le pusieron el sombrerito de pitufo el duende verde de la historieta tenía un sombrero puntiagudo parecido al que usan los viejos para dormir en los cuentos de navidad número 4 Lex Luthor el supervillano de la cuarta casilla demuestra lo peligroso que es guardar rencor aunque es increíblemente inteligente casi al borde de la locura Lex Luthor no puede superar su odio hacia cierto héroe llamado Superman los creadores de Superman Jerry Siegel y Joe Shuster presentaron a Lex Luthor en Action Comics en 1940 Lex Luthor es el archienemigo de Superman y la razón principal es que cuando eran estudiantes durante un experimento Superman le salvó la vida pero no pudo evitar que perdiera todo su cabello por eso es que lo odiaba morir mientras más viejo me hago más me identifico con Lex Luthor porque era el hombre poderoso de la universidad hasta que cae un sujeto del cielo del espacio no importa cuántas flexiones o cuántos abdominales haga Lex Luthor nunca logrará ser como Superman Lex Luthor puede haber empezado como científico loco pero en sus 60 años de existencia ha reencarnado como industrial maquiavélico criminal de cuello blanco y hasta como presidente de Estados Unidos la historia de Luthor también ha sido muy contada fuera de las historietas sus años de adolescente perturbado son la trama de la serie Smallville en 1978 el ganador del Oscar Gene Hackman hizo una caracterización memorable y muy cómica en la exitosa Superman la película si Superman le diera una peluca a Lex o un peluquín todo el problema se hubiera resuelto en serio le frotas algo de Krypton en la calva al hombre le crece cabello y se acaban tus problemas Número 3 Terminator el personaje creado por el director James Cameron la incontrolable máquina asesina conocida como el exterminador o Terminator apareció por primera vez como personaje de una pesadilla una vez estaba enfermo tenía algo de fiebre y tuve varias pesadillas en ese periodo en una de ellas sale la imagen del robot asesino cual ave fénix una figura de metal que surge del fuego pero el exterminador no cobró vida hasta que fue caracterizado por Arnold Schwarzenegger la segunda elección de los productores de la película después de O.J. Simpson la película convirtió al ex físico culturista austríaco en una estrella internacional de cine al combinar su físico con el papel de su vida era excelente la entrada que hizo cuando llegó al presente entró al bar le pateó el trasero a todo el mundo era como el villano sexy al que no te importa ver en pantalla durante dos horas recuerdo que vi su cara y pensé este es había algo en el que se veía vacío el exterminador sale a la calle toma un auto atraviesa la entrada y mata a todo el mundo lo que logra es sacar al público de su lugar seguro y hace que piensen por Dios no hay nada que pueda detener a esta criatura estaba muy contento porque no tuvieron otra forma de mostrarlo que como héroe en la segunda película porque la gente quería al exterminador y no es lo más normal aupar al villano Número 2 El Guasón El Guasón un enloquecido y maníaco asesino más que gracioso es letal su genio maníaco lo convierte en la elección perfecta para el número 2 los villanos los villanos en Batman siempre daban mucho miedo en particular el Guasón es psicótico creo que en una historieta acabó con toda una tropa de niños exploradores con algodón de azúcar envenenado eso fue extremo el Guasón el Guasón es sumamente impredecible malvado y despiadado en las primeras historietas mataba a mucha gente con una toxina que te daba que te hacía morir con una sonrisa burlona en el rostro creado en 1940 originalmente el personaje debía morir luego de su segunda aparición pero el príncipe burlón del crimen disfrutó de 26 años de existencia como enemigo jurado del hombre murciélago antes de saltar a las pantallas de televisión en 1966 de hecho era un personaje muy fácil de hacer solo había que exagerar gritar y reírse pero si la personificación de César Romero fue sumamente cómica el trabajo de Jack Nicholson bajo las órdenes de Tim Burton en Batman de 1989 destilaba maldad pura la manera en que Jack Nicholson le dio vida al personaje mostraba maldad no era el personaje divertido de la serie de los años 60 ese es el guasón con el cual más me identifiqué es decir tomaron un personaje malvado y lo hicieron aún más oscuro y brutal en 1992 el enemigo número uno de Batman recibió otro nuevo y fresco enfoque cuando el actor Mark Hamill prestó su voz para el guasón en una serie animada me gustaba me gustaba más ser el guasón que Batman porque una actuación corta como el guasón es más profunda soy el guasón el príncipe payaso del crimen número uno Darth Vader siembra el miedo en la galaxia su nombre es sinónimo de maldad y además es el mejor disfraz de noche de brujas que puede haber desde su primera aparición en la guerra de las galaxias de 1977 hasta la venganza del Sid en 2005 Darth Vader ha sido el supervillano más aterrador de todos me gusta el hecho de que con solo verlo puedes decir este sujeto es malvado no necesitas conocer su historia era el que mandaba por el traje la voz no ya basta el tipo es genial es pura maldada las primeras veces que apareció Darth Vader lo encarnaba al actor escocés David Prowse quien ya había hecho de villano al encarnar al monstruo de Frankenstein de los estudios Hammer Films pero la profunda voz estuvo a cargo del veterano actor de cine y teatro James Earl Jones mi hijo tenía 3 años cuando vio la película por primera vez y me dijo papá como pudiste porque tenías que ser el malo lo más aterrador de Darth Vader sin duda es el ruido del respirador Darth Vader es el único que resuella mientras habla escúchenme todos creo que hay que destruir Alderaan la respiración no está sincronizada con el habla mientras habla se sigue oyendo la respiración todo ocurre al mismo tiempo para el personaje el director George Lucas se inspiró en varios villanos de las historietas de los años 30 como por ejemplo el archirrival de Flash Gordon el tirano emperador Ming el casco el sable de luz y la larga capa de Vader habrían sido inspirados por los samuráis aunque algunos espectadores vieron influencias distintas cuando vi por primera vez a Darth Vader en la pantalla dije miren un nazi del espacio vimos el casco nazi como un elemento del consciente colectivo que nos ha asustado desde siempre ese casco de soldado es el diseño perfecto para el personaje no se sabía si estaba enfadado triste o contento no había ninguna expresión en su cara ninguna expresión pero sabías que estaba molesto todo el tiempo mi parte favorita es cuando ahorca uno de los suyos su falta de fe me molesta no fue mi intención Vader libérelo para la segunda parte el imperio contraataca Darth Vader es incluso más oscuro y más complicado la genialidad es que en el imperio uno sabe que él es el padre cosa que era despedarse Darth Vader es casi como decir Darth Padre cuando vi el guion que debía decir Luke yo soy tu padre le dije al director está mintiendo ¿verdad? no puede ser su padre ya saben no estaba listo para aceptarlo el bien contra el mal héroes contra villanos en la vida real así como en las historietas siempre debe existir el malvado pero aunque los super villanos sean a menudo despreciables astutos o simplemente malos no podemos evitar sentir gusto por ellos me encantan los villanos hay que verlos como personas desarrollar cierto cariño por ellos interesarse por ellos cada superhéroe debe tener un villano que sea digno de sus talentos estos arquetipos extremos son la base de la mitología occidental el bien y el mal Sony y Cher no hay términos medios no siente lástima remordimiento ni miedo nada lo detiene hasta que estés muerto ¿a quién no le va a gustar eso?